Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mazatlán contra Santos, horario, alineaciones probables y dónde va el partido de la jornada 15. El conjunto del Mazatlán FC recibe a Santos Laguna dentro de la Liga MX en las acciones de la jornada 15 del presente torneo Apertura 2023, en duelo a disputarse en el Estadio El Encanto este miércoles 2 de noviembre a las 21 horas de la Ciudad de México por la señal de TV Azteca. El conjunto comandado por el director técnico español Ismael Rescalvo llega a este encuentro con su mejor racha del torneo y en búsqueda de ligar su tercera victoria después de haber derrotado en la jornada 13 al Atlas y en la fecha 14 al Grétaro para llegar a 16 unidades y pelear por zona de play-in. Por su parte, los dirigidos por el entrenador uruguayo Pablo Repeto llegan a este partido tras sumar una contundente victoria de la jornada 14, donde golearon como locales a los bravos de Juárez para llegar así a 17 unidades y subir a la posición 11 de la tabla general. En este encuentro se espera un partido muy cerrado por cómo llegan ambos equipos, con ligera ventaja para el Mazatlán FC al poder contar con el apoyo de su afición, pero el Santos Laguna llega con dos jugadores muy encendidos como son Harold Preciado, el actual líder de goleo y Juan Bruneta. Ahora bien, alineaciones probables del partido entre Mazatlán FC contra Santos Laguna. Por parte del Mazatlán, Hugo González, Facundo Almada Díaz, Brian Colula, Alvarado, Coleman, Joaquín Esquivel, Joaquín Intriago, Ezequiel Bárcenas, Edgar Velo y Luis Amarilla. Por parte del club Santos, Carlos Acevedo, Raúl López, Félix Torres, Hugo Rodríguez, Omar Campos, Alan Cervantes, Pedro Aquino, Juan Bruneta, Tubán Vergara, Emerson Rodríguez y Harold Preciado, Santos Laguna está en la pelea por un lugar en los puestos clasificatorios, luego de vencer de manera contundente a FC Juárez en el Estadio Corona en la jornada 14 del torneo Apertura 2023. Los dirigidos por Pablo Repeto, que tienen en puerta el partido contra Mazatlán FC, a jugarse este miércoles a las 21 horas en el Estadio El Encanto, destacan en los siguientes rubros, de acuerdo a la información de la plataforma GoldStats. Posterior al entrenamiento de este lunes, el delantero Harold Preciado brindó declaraciones sobre lo que viene para el equipo verde y blanco. Va a ser un partido muy difícil, sabemos que Mazatlán FC es un equipo muy difícil, pero nosotros no pensamos tanto en el rival, sino en nuestro trabajo. Tenemos un gran equipo, así que iremos a la ciudad de Mazatlán a pelear por los 3 puntos. Sensaciones contra FC Juárez, gracias a Dios se lograron los 3 puntos. Destacar la forma en la que los conseguimos, que fue muy contundente frente a un gran rival como Juárez. En todas las líneas hicimos un gran partido, además sumar de local y con nuestra gente es muy importante. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!